Música Mostrándoles un poquito como está el After Aquí en la Plaza Tropicana, el After Bar Grill Está muy bonito, muy maravilloso para cuando quieran venir Hay camarones, vienen grupos musicales Es un lugar muy bonito, muy especial Miren que bonito como ha quedado Este es el After Es Bar Grill aquí en la Plaza Tropicana Miren que bonito, miren que maravilloso Y ahí sigue grabando, suscríbanse, denle like, activen la campanita Hace un mes lo inauguraron Y es un lugar muy bonito para venir a comer, a tomar Tienen grupos musicales Se llama el After Aquí en San José California, la Plaza Tropicana Un lugar muy bonito, un lugar muy especial Y ahí sigue grabando Es restaurante, bar Se llama el After Aquí en la Plaza Tropicana Y la Plaza Tropicana Un bar bien grande, maravilloso, para que vengan a pasarla bien por las tardes, de ver los partidos de fútbol, boxeo, de todo. Con esta vez despido Jessy grabando, nos vemos en la próxima.